Ayer me dijeron, es verdad, es verdad señores, el Ministerio Público, aquí está la Segunda Fiscalía Suprema, transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, ha tomado en cuenta un pedido, no sé, el doctor Aníbal Quiroga me explicará mejor, que hace José Domingo Pérez Gómez, y me pone en el asador, ay, Fiscal Pérez, o sea, ¿usted cree que yo con el fiscal Alcides Chinchay tenemos algo en común? ¡Nada! Ni siquiera lo conozco, ni en pelea de gallos, ni en pelea de perros, ni en pelea de cuyes, no lo veo, no lo conozco, no consigo su teléfono, más bien, Fiscal Pérez, ¿por qué no me pasa su teléfono? Porque, bueno, yo al fiscal Pérez sí le he escrito dos veces, y siempre me ha dejado en visto, ¿no? Ahora le voy a pedir el teléfono de Alcides Chinchay, a ver si me lo pasa. Y entonces, después de la pausa, les voy a contar todo lo que está diciendo el fiscal Pérez, que francamente, en lugar de tratar de criminalizar a los fiscales, porque según él, a mí me están filtrando información, debería de responder y contar toda la verdad. ¡Ay, hoy día no! ¡Jaja! Hoy día se suspendió toda la declaración. Es que escúchenme, esto es demasiado, es una telenovela. Tan valientes eran Bela y Pérez, y ahora, ¿cómo haríamos? Se suspendió la declaración, todos, muy compungidos. Villanueva no pudo declarar, no lo pudieron interrogar a sus patas. Dicen que Bela y Pérez no podían cruzar miraditas, ni ojito con ojito, ni ombligo con ombligo, ¿cómo es? Ni cachete con cachete, ni ombligo con... ¡Nada! ¡Ah! ¡Bombía nueva! ¡Nada! ¡Rolo, ah! Dicen que se miraban y salía, pero no. Chispas, fuego, todo. Un poco más y bailan esa famosa marinera Sagacholo, chispas del suelo, no sé ni cómo se llama la marinera, pero un poco más y zapatean. Pero, ¿por qué tanto? Escúchame, Rafael Vela, y escúchame, José Domingo Pérez, a quien no conozco. Bueno, si nada deben y nada temen, ¿por qué no lo interrogan? ¿De frente? ¿Qué temen? Ahora, permítame preguntarle, ya que usted es un especialista y un buen abogado, sobre lo que acaba de hacer el señor José Domingo Pérez Gómez. Ha puesto una denuncia al CIDES Chinchay, al CIDES Mario Chinchay Castillo. Dice que el agraviado es el Estado. Y, entre otras cosas, bueno, no les voy a leer todo, pero él más o menos dice que entre el fiscal al CIDES Chinchay, doctor Quiroga, y yo, hay un toma y daca. Así es. O sea, y que él me da información, o sea, al CIDES Chinchay, a quien no conozco, vuelvo a repetir, ni en pelea de perros ni de gallos, no tengo el gusto de conocerlo. ¿Me encantaría conocerlo? Sí. ¿Quiero entrevistarlo? Por supuesto. Me parece un fiscal valiente, recontravaliente. Y creo que Pérez quiere hacer lo mismo que hizo con Avia, porque Avia estuvo en el primer interrogatorio cuando Jaime Villanueva, doctor Quiroga, soltó el nombre de Gorriti, de Pérez y de Vela. Los dos fiscales salieron y le dijeron la Vela Verde a Avia y fue retirado del interrogatorio. Y ahora ellos, él asegura y hace esta denuncia diciendo prácticamente que hay un toma y daca, ¿no? Y me parece bien increíble su teoría. O sea, ahora habría que preguntarle a él cuál fue el toma y daca entre él y Gustavo Gorriti y Célia Villasís. Sí, bueno, en realidad, de lo que yo he leído hoy día esta tarde, tú serías un instrumento, en realidad no es una denuncia en contra tuya. No, soy un instrumento para denunciar al CIE Chinchaca. Para sacarlo del juego. Es más o menos lo mismo que ha ocurrido como estrategia para apartar al juez Checle de las cosas que venía conociendo, involucrándolo en una denuncia penal, ¿no? Entonces el juez tiene que decir, bueno, yo no puedo ser juez investigado al mismo tiempo. Por eso es... Minivo. Entonces, en este caso... Por eso es sin IBE, así es sin Chay. Así es. En este caso, el señor Pérez lo que hace es como una noticia crimine, es una noticia criminal, pone en conocimiento del fiscal que habría un presunto delito de tráfico de influencia entre una periodista, tú y un fiscal. Porque la información que tiene el fiscal, tú la das en la televisión. Entonces, para él, su teoría es la única forma es que el fiscal se lo dé. Cuando se olviden que, en general, todos los fiscales y todos los jueces filtran la información permanentemente. De hecho, ellos, tanto los que están investigados acá como otros, han filtrado permanentemente la información. Al punto que había una periodista con un engitorio en la fiscalía para filtrar la información permanentemente. Eso es lo que ha contado Jaime Villanueva, que tenía un asiento en la oficina de Pérez. Pero, digamos, no es que se te va a investigar a ti o que tú eres parte del delito, sino que lo que quieren es sacar de juego al fiscal Chinchay. Y, de hecho, en esa denuncia se ha inhibido. O sea, por lo menos en esa denuncia... O sea, ha logrado que se inhiba. En ese punto ha logrado que se inhiba. Pero, ¿eso quiere decir que al sí de Chinchay va a dejar de interrogar a Jaime Villanueva? Hasta el momento de esa resolución, no. Bueno, yo espero que no. Porque no se ha inhibido en todo el caso. Porque eso es una suerte de amedrentamiento, de ponerle contra las cuerdas a un fiscal que se atrevió. En el derecho se dice, como un principio, que no se puede hacer por vía indirecta lo que la ley prohíbe directamente. Entonces, si no se puede directamente escoger al fiscal de manera indirecta con estas maniobras procesales, tampoco se debería lograr apartar a un fiscal o a un juez. Pero, claro, como ya le ligó en el tema del juez Chetley, ahora están intentando hacer la misma jugada carambola. Por eso te decía, tú no eres el objetivo del tema, el objetivo es sacar a Chetley. Pero, a ver, yo me puedo quejar ante el Consejo Nacional de la Prensa, ante la Sociedad Interamericana de Prensa, ante la Corte Interamericana de Prensa. Desde el punto de vista formal es una amenaza, no está amenazando a la libertad de información. Porque un periodista tiene fuentes y un tema sagrado es no revelar las fuentes. Él está asumiendo que la fuente es Chinchay. Pero, además, eso me preocupa porque seguramente, perdón por lo que voy a decir, doctor Quiroga, pero el ladrón cree que todos son de su condición. Seguramente, y le pregunto oficialmente y públicamente al fiscal Pérez si alguna vez ha filtrado algo a alguien para que él crea que los fiscales todos filtran, pero él se olvida que en un interrogatorio hay varias personas. Están los abogados defensores, están los asistentes, los adjuntos, ha estado él, no sé, hay varias personas. ¿Y cómo él puede tener en su cerebro la certeza de que ha sido así es Chinchay el que me ha dado los documentos? El objetivo no es investigar eso, el objetivo es apartarlo de la investigación, no es más que eso. Abriendo una denuncia. Y diciéndole, bueno, usted va a ser investigado y si usted es investigado no puede ser investigador al mismo tiempo. Lo que le pasó al juez Checle, usted es parte de la investigación, no puede ser juez y al mismo tiempo investigado. Aparte se tuvo que apartar. Pero a ver, voy a ir a la crisis de la justicia que usted me ha dicho en algún momento. Por favor, los celulares si los pueden apagar. José Domingo Pérez no es un fiscal cualquiera. Es un fiscal que ha cobrado enorme notoriedad con varios casos de la Vallato. ¿No es cierto? Está con el caso, bueno, estuvo con el caso de Alan García, que lamentablemente terminó en el suicidio del presidente, pero sigue investigando a varios personajes de la Prismo por la línea 2 del Metro. está investigando hace 10 años a Keiko Fujimori. Me preocupa, doctor Quiroga, que un fiscal que tiene tanto renombre mediático, que ha sido considerado como una de las personas más poderosas del Perú, se atreva a denunciar sin siquiera tener pruebas. Lo que pasa es que... Pero eso es grave. Si eso hace el señor José Domingo Pérez con un fiscal que se atreve a interrogar, que se atreve a tocarlo, y que es un fiscal superior, imagínense qué no hará por lo bajo y con gente que tiene menor rango. Es que ese es el problema. Justamente el Tribunal Constitucional ha señalado como una cosa reprobable o reprensible el principio de la interdicción de la arbitrariedad. Las autoridades tienen la facultad de hacer lo que la ley les dice que pueden hacer. No pueden excederse porque entonces incurrirían en excesos y en abusos. Y algunas autoridades, en algunos casos, tienen más poder de que tienen y hacen uso de este tipo de cosas. Acá, digamos, el objetivo no es investigar que haya un delito. El objetivo es apartar de investigación a Chinchay. No les gusta, no lo quieren, no le da seguridad, o le tienen miedo, o lo que fuere. Y entonces hacen una, digamos, estrategia procesal, por llamarla de alguna manera, para dejarlo de lado. Lo mismo acaban de hacer con el juez Checle, exactamente igual. Entonces, de alguna manera, la imagen pública es absolutamente complicada, ¿no? O sea, quien tiene que aplicar la justicia, quien aplica la justicia y los demás, quien percibe el delito termina recurriendo a este tipo de cosas irregulares para escoger los fiscales o para escoger los jueces. Pero, y entonces, ¿por qué él no denunció a Vela, a su propio jefe, si se filtraba todo lo de Lavallato? Y aparecía casi en vivo y en directo en IDL y en el comercio, gracias a Chela Villasici, gracias a Gustavo Gorriti. ¿Por qué a él le parece hoy, qué preocupante cuando... Y además dice, ¿no? Que en horas de la noche yo ya tengo toda la información. Y eso es mentira. Es que no, vuelvo a repetir, el objetivo no es investigar un delito. El objetivo es apartar al fiscal y para eso hay que armar... ¿Se vale de cualquier cosa? Hay que armar lo que en la jerga procesal llama, pues, un muñeco, ¿no? O sea, ¿quiere decir que Pérez le tiene miedo al Cies Chinchay? No le tiene confianza o no es su grupo o no le da confianza en lo que haga, claro. Y entonces, ¿qué quiere? ¿Escoger a un fiscal? Exactamente. Lo mismo pasó con el juez Sheckley. Y la Constitución dice claramente que es parte del debido proceso el juez o la autoridad predeterminada por la ley. Y acá lo que están haciendo es cribar un poco, escoger a ver quién me conviene más, quién es más cercano. Quieren escoger a un fiscal que desestime todo lo que cuenta Villanueva y que no pregunte más, que no jale el hilo. Exactamente. No les gusta. Entonces, está claro que el objetivo es sacar de la mesa Chinchay, no tú. Pero además, hoy día se suponía que iban a seguir con el interrogatorio del cerco judicial a Alan García. Y se ha frustrado y sabe Dios hasta cuándo será el nuevo interrogatorio. Pero me parece todo esto grave, ¿sabe? Sí, claro que es grave. Eso, digamos, acredita más la crisis en el Ministerio Público y la crisis en el sistema de justicia, ¿no? Donde, digamos, se hace cualquier cosa, se aplica a cualquier cosa, se persigue un muerto o se subvierten los principios básicos de la justicia en aras de esta suerte de soluciones terminales que alguna gente aplaude, alguna gente le parecerá muy bien o muy inteligente lo que están haciendo. Pero claramente están dando un mal ejemplo de lo que tiene que ser la actuación de un fiscal probo o la actuación de un juez probo, ¿no? Bueno, para terminar el tema, en su criterio, Pérez y Vela temen que se siga preguntando a Jaime Villanueva sobre lo que ellos hicieron en el pasado. Yo puedo decir que en general cuando una persona hace este tipo de maniobras es que quiere cambiar a la autoridad o al juez o al árbitro o al fiscal. Perfecto. Pasando a otros temas. Hoy día Alberto Fujimori firmó su inscripción en el Partido de Fuerza Popular y entonces varios han dicho es imposible que él sea candidato. Le tengo que preguntar. ¿Usted qué sabe todo? Yo creo que jurídicamente es imposible porque él es un condenado. O sea, hay una gran diferencia entre lo que es un indultado y un amiciado. El amiciado, como viene con una ley de Congreso, borra el tipo penal y borra toda la responsabilidad. En cambio, el indultado es una persona condenada. Tiene todo el estatus de un condenado. Lo único que no tiene por una gracia presidencial, un regalo presidencial, es estar en la cárcel. Está en su casa, en libertad, pero con todo el estatus jurídico de un condenado. O sea, para los efectos legales él mantiene una condena que no ha terminado de cumplir. Es responsable, genera antecedentes penales, tiene que pagar la reparación civil y tiene el estatus de un condenado y no se puede rehabilitar hasta que no se cumpla la condena. Lo único, por excepción, porque la Constitución lo permite como un regalo, es que no está en la cárcel, sino que está en su casa. Jurídicamente es exactamente igual si usted me preguntara si un condenado que está en la cárcel puede participar en las elecciones. La respuesta es no. Acá la única diferencia es la libertad. Y la libertad no cambia el estatus jurídico. Él y su abogado han dicho, bueno, a mí me han perdonado, yo soy inocente, no ha pedido perdón a las víctimas, no ha pagado la reparación civil, pero eso es totalmente lo contrario del indulto. Y en el fondo le hace daño a su indulto y le hace daño a quienes lo defendieron, que dijeron que tiene que tener un indulto humanitario porque está a punto de morirse. Sí, claro, pero no está muerto. En esta mesa dijeron, nadie merece morir en la cárcel, es una cosa terminal. Pero no es así. Y yo creo que le hace mucho daño a la política que él participe en la política. Yo creo que tendría que estar retirado cuidando a sus nietos. Pero todo esto es adrede, ¿no? Su participación es para jalar la carreta albertista. Yo me imagino que ellos calculan que lo que tienen ahorita no jala tanta gente, la figura de jala gente, entonces no les interesa. Una vez más, el fin justifica a los medios, es subvertir ciertos principios a cambio de tener más votos. Pero claramente él es un condenado cuya condena no se ha terminado de cumplir. Y si se cumpliese, tendría que ir al juez a pedir su rehabilitación. Y recién ahí podría estar rehabilitado. No ahorita. Ok. Entonces, ¿qué piensa usted de este dictamen, no es cierto, que ha regresado a la Comisión de Constitución y que esta ley que pretende que condenados postulen a cargos de elección popular? Están abriendo la puerta a él. Le quieren abrir la puerta a él. Pero en el caso de él, no es solamente un condenado. Es un condenado que no ha terminado de cumplir la condena. Por lo tanto, no es la misma situación de una persona que cumplió su condena y se rehabilita que la de un indultado. El indultado no ha terminado de cumplir su condena. Tiene el estatus de condenado hasta que se cumplan los años que dice la condena. Lo único que por una excepción graciosa de la Constitución tiene es que no está en la cárcel y no está en su casa. Correcto. Eso entendido. Por eso Fuerza Popular se opone a esto. Exactamente. Y ahora eso le abre la puerta a Antauro. Hace rato. Y a cambio de un fin inmediato o de un logro inmediato, no se dan cuenta cómo están pervirtiendo la democracia peruana. Y después, cuando nos pase un Castillo II o un Antauro I, la gente va a llorar y se va a decir por qué la democracia, por qué elegimos a esto. Ya, pero he leído mucho las opiniones de los juristas y usted es un demócrata. Y uno de los sesgos más fuertes es, a ver, en democracia una persona que purga condena y que cumple la condena ya está rehabilitada. Claro. ¿Y Antauro? En teoría, si la ley no sea vigente, podría postular. El asunto es que la gente no tiene que elegirlo, que es un tema diferente. Pero Fujimori tiene un estatus distinto. No ha cumplido su condena y no ha sido perdonado. No es inocente. Entonces, él no podría postular. En teoría, Antauro sí. Pero van a vender el cuco de que el antídoto contra Antauro es la presencia de Fujimori. Entonces, el mejor elemento para luchar los votos contra Antauro va a ser la presencia de Fujimori. Bueno, pero el que le está poniendo y el que le está haciendo la pelea y está diciendo cosas bien fuertes es que Abra. Antauro, perdóneme, es su suegro, yo lo sé y lo estoy poniendo en un compromiso, pero que Abra es el que más le está diciendo cosas realmente duras a Antauro. Imagino que no le has leído, pero imagino que sí. Sí, claro. Y además él es un militar, ¿no? O sea, sabe lo que ha hecho Antauro, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Eso es una broma? No, es un delito grave. Es un delito gravísimo. Ahora, ¿a qué juega el Fujimorismo? Porque, claro, hoy día varias voces, incluida Mari Carmen Alba, que ha sido presidenta del Congreso, o dice, ah, no, la que tiene que ser, bueno, no ha dicho Patricia Juárez, ¿no? Pero el que tiene que ser presidente del Congreso en el próximo periodo es Fuerza Popular. Y entonces otros dicen, ah, muy bien, los Fujimoristas, si mañana más tarde, en el 25, miren lo que están pensando, vacan, votan de Palacio a Dina Boluarto porque no la soportan y solo la están aguantando, la presidenta finalmente sería Patricia Juárez. No necesariamente, ¿no? Porque ya ocurrió antes, lo que pasa es que la gente se olvida de la historia. Cuando Alberto Fujimori es vacado por el Congreso en el año 2000, la presidenta del Congreso era una Fujimorista. Era Marta... Marta Hildebrandt. Correcto. Y ella renuncia. No, la fuerzan a renunciar porque el Congreso ni siquiera los Fujimoristas la aceptaron. Y se busca un candidato de consenso que finalmente fue Pañagua, que era de los 120 que venía al Congreso, el 105 en la votación preferencial. Está en el fondo, ¿no? Pero era el único que le daba... El más calmado, el que daba tranquilidad. Seguridad a todos. Y finalmente fue un gran presidente en la transición que tuvo. Y lo mismo pasó con el caso de Merino. Cuando Merino renuncia, la presidenta del Congreso no es quien asume la presidencia, sino se busca una persona de consenso que fue... No necesariamente tener la presidencia del Congreso hace que el presidente del Congreso sea el que va a ser designado presidente transitorio. Ahora, no creo que hayan fuerzas para abacar a nadie hasta el 26. Creo que lo más lógico sería llegar al 26 y hacer las elecciones comunes, corrientes y normales que el periodo presidencial dice que tiene que hacerse.